¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso no se va! En el momento en el olvido, todo el daño causado ¿Cómo te atreves a pedirme que regrese a tu lado? ¿Acaso te has vuelto loco? Si te alejaras, si te guardaras distancia ¿Por qué no soportarás tu celos y tu arrogancia? No me busques, niña hermosa Olvídame con la rosa ¡Adiós! Nissan March con un tremendo trabajo de instalación Para Open Show Todo el día lo han estado trabajando No ha quedado al 100 ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya me estoy imaginando como va a sonar cuando quede al 100 en esta instalación. Buen trabajo ahí con esos subwoofers. De los más potentes que tiene la marca Orion. Que son los HCCA. Y trae 4 nada más. Suena muy cabrón. Amigos de LOX por el Claudio. Este video lo estamos grabando en el cuarto Costa Arrecha. Realizado en la playa de Zipolite. En el estado de Oaxaca.